Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora, el plan B de Putin. Putin ha tardado casi tres meses en apuntarse la primera victoria en el conflicto de Ucrania, Mariupol. Las tropas rusas no habían podido tomar ninguna ciudad importante, haciendo inviable el plan A más probable de Putin, llegar a Kyiv y tomar el poder derrocando a Zelensky para imponer un gobierno títere como el de Bielorrusia. Siguiendo el modelo soviético, el líder ruso considera la desintegración de la URSS como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La impotencia militar rusa en combate llevó a Putin a reorientar su estrategia hacia un plan B más asequible. Concentrar tropas en el sureste de Ucrania para conectar por vía terrestre la península de Crimea con el Donbass, integrado por Donetsk y Lungazk. Mariupol, con su potencial metalúrgico y logístico, es un enclave estratégico en ese plan B, porque deja expedito el camino para la conexión entre Crimea y el Donbass, pero su importancia va más allá. Con la anexión de Crimea en el 2014 y la toma de Mariupol en el mar de Azov, Putin ha invadido ilegalmente el 90% de la costa ucraniana. El 10% que le quedaría a Ucrania en el Mar Negro constituye un punto clave para la economía ucraniana y para la cadena alimentaria mundial. En los ocho meses previos al conflicto, los principales puertos ucranianos en el Mar Negro exportaron al mundo cereales suficientes para alimentar a 400 millones de personas, según Naciones Unidas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La furia infligida sobre la ciudad es un caso típico de Putin y la lista de ciudades que él ha aplastado sigue aumentando. Grozny, Alepo y ahora Mariupol. Ivan Watson, CNN. El presidente Vladimir Zelensky agradeció la resistencia de los soldados ucranianos en la planta de Azovstal en Mariupol, porque según el mandatario, eso les dio tiempo para fortalecer y propinar fuertes derrotas a los rusos en otras partes del territorio. En exclusiva, nuestro compañero Sam Kili pudo ser testigo de los festijos que quedaron de los armamentos rusos en la ciudad de Vilojorkiva. Las primeras señales del desastre ruso, un tanque ruso marcado con la letra Z que está siendo recuperado por los soldados ucranianos. Los puentes de pontones rusos estuvieron bajo el feroz ataque de la artillería ucraniana. El comandante ucraniano que está con nosotros mira al cielo en busca de drones rusos. Este no es un lugar para la complacencia. Ucrania y la OTAN han afirmado que Rusia sufrió mucho aquí. Estiman que entre 70 y 80 vehículos fueron destruidos y todo un batallón de infantería ruso de mil hombres destrozado y mutilado. Entonces ahora estamos en el borde del área donde el regimiento blindado ruso fue atrapado después de haber cruzado el pontón del río. Pueden ver allá que hay un tanque destruido al lado de él y un transporte blindado de personal. Y si miran hacia el camino allí, hay otro vehículo blindado de transporte de personal y otro y otro. Los ucranianos dicen que pudieron lograrlo debido a que poseen un reconocimiento e inteligencia militar superiores por poder averiguar dónde iban a cruzar los rusos y luego atacarlos con niveles devastadores de artillería. Y este es el resultado. Esto es solo en el borde de la zona de combate. Rusia ahora ha trasladado sus ataques a otros lugares, al menos por ahora. Cuando ve esto, ¿cómo se siente? Genial. Veo que nuestra artillería está funcionando y las acciones de nuestras tropas también lo están. Porque aquí hubo tanto artillería como combate terrestre. Las unidades, en cooperación con otros soldados, atacaron al enemigo a pie por el río, forzándolo a una retirada. Los equipos blindados rusos destrozados están dispersos a lo largo de este camino por el bosque. No podemos seguir avanzando en el terreno porque el sendero está minado. Un verdadero desastre para los rusos, pero lo que los ucranianos dicen ahora es que eso significa que ya la presión no está en el frente en particular por ahora y que creen que los rusos están centrando más sus esfuerzos en otros lugares. Los soldados ucranianos recogen los escombros de esta victoria. Pero la verdad escalofriante es que muchos de sus camaradas han terminado así. Y si bien esto es una victoria para Ucrania en esta guerra demoledora, Rusia sigue siendo una amenaza inminente. Y nos han pedido que salgamos de aquí con su comandante porque les preocupa que nuestros autos llamen la atención y por lo tanto rastreen cómo llegar aquí. Esto sigue siendo claramente una área extremadamente activa. Y una zona de la cual es tal como fue para los rusos un gran alivio de irse. Sam Kiley, CNN, Vilo Horivka. Por primera vez durante un juicio un soldado ruso se ha declarado culpable de crímenes de guerra en Ucrania. El sargento ruso Vadishimi Shimarín, de 21 años, se declaró totalmente culpable de asesinar a un civil desarmado de 62 años en un pueblo de la región ucraniana de Sumy. Se trata del primer juicio en Kiev por crímenes de guerra desde que Rusia invadió Ucrania en febrero. El soldado ruso se enfrenta a una pena de cadena perpetua. El fiscal del caso relató que el militar disparó con un fusil contra un hombre que iba hablando por teléfono a bordo de una bicicleta. Según las autoridades ucranianas se han registrado más de 12.000 crímenes de guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo sobre este caso que no tienen detalles, pero que las acusaciones son inaceptables, escandalosas y escenificadas. Y poco a poco Ucrania va logrando objetivos en su ofensiva militar. El gobierno del presidente Volodymyr Zelensky asegura que ha recapturado más territorios en Kharkiv, mientras los efectivos rusos intentan destruir sus defensas. Se trata de una zona ubicada a unos 35 kilómetros al norte de Kharkiv. También se ha informado que este miércoles se registraron fuertes combates en la región de Luján y que los efectivos rusos intentan bloquear los avances de las tropas ucranianas para alcanzar sus líneas de suministros. Además, la Guardia Nacional ucraniana informó que una de sus brigadas consiguió destruir varios puentes también en la región de Luján y de esta forma han podido detener el avance de las tropas rusas hacia dos ciudades de la zona. Los puentes fueron al parecer destruidos en días pasados. Con su destrucción, los efectivos ucranianos contribuyen a la defensa de zonas que aún permanecen bajo el control de Ucrania. Además, los efectivos ucranianos han impedido el avance de las tropas rusas que intentan llegar a la región de Donetsk. Los rusos han intentado hacerse con el control de esa región desde hace más de un mes. Vamos ahora con Sal Emergui, que se encuentra en Jerusalén. Muy buenas noches, Sal. ¿Cuáles son los últimos detalles? Hola, Ana María. Pues la última hora se puede en boca de una fuente militar de la OTAN, un organismo que hoy vi un miércoles histórico tras recibir el ingreso, la petición de ingreso de este organismo de Finlandia y Suecia. Pues esta fuente militar afirma que, en su opinión, ni el ejército ucraniano ni el ejército ruso podrán tener grandes logros militares en las próximas semanas. Esta fuente pronostica a la CNN que el diagnóstico es estancamiento, aunque eso sí, el momento, ahora mismo el impulso ha pasado al bando ucraniano. Y como tú decías, el mejor ejemplo es en la zona noroeste, cuando el ataque ucraniano logra pequeños éxitos, pequeños enclaves que recupera de nuevo, como por ejemplo el pequeño en clave de ministra que está situado, como tú decías, a mí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.